Con un café la vida sabe mejor. Y si es con piquete, más. Escucha en NQ. Café con piquete. Con los periodistas y comunicadores. Berta Alfaro. Nadia Mejía. Linorat Mota. Joel Sánchez. Mireya Borrego. Yadira García. Y Amado Figueroa. Lunes, 10 de la mañana. Las noticias con otro sabor. Encajé con piquete esta mañana de martes porque hoy fue un cambio estratégico. Martes, 2 de mayo del 2023. Martes ni te cases ni te embarques. Exacto. Y bueno, hoy tenemos muchas... Pero a la que ya embarcamos. Sí, ya la pasamos al baquillo de los acusados, a nuestra invitada de este día de hoy. Y pues nos da mucho gusto saludar a la maestra María del Refugio García López. Ella es titular, mojera ejecutiva de la Junta Local del INE en Hidalgo. Y pues nos da mucho gusto saludarla. Ella pues tiene toda una trayectoria que les va a contar Amado. La trayectoria de la titular de INE en Hidalgo. Antes que empiece Amado, nada más una corrección que nos hicieron en su oficina, ESMA. ¿Verdad? ESMA. Má del Refugio. Sí, licenciada. Má del Refugio. Má del Refugio. En serio. Ya les platico. Ah, ok. Bueno, pues ella es licenciada en Derecho. Muy buenos días a todos. Ilse, me invito a todos nuestros compañeros de Café con Piquete. Les damos la más cordial bienvenida. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con la maestría en Procesos e Instituciones Electorales impartida por el Otrora Instituto Federal Electoral. Entró en funciones como vocal ejecutiva en la Junta Local del INE en el Estado de Hidalgo a partir del 5 de abril pasado. O sea, recién llegada. Inició su carrera como capacitadora electoral en el proceso electoral de 1994 y se desempeñó como supervisor electoral en el proceso de 1997. Tiene experiencia en organismos electorales de estados como Zacatecas, Querétaro, Chiapas y Morelos. Y destaca su participación en ocho procesos electorales federales y cuatro procesos electorales locales. ¡Mirá! Toda una institución en materia electoral. ¿Y usted es originaria de dónde, licenciada? Pues muy buenos días, primeramente a ustedes por invitarme. De verdad es un honor y soy originaria del Estado de México, Plan de Pacto Estado de México. Entonces, justamente ahí es a donde arranca mi carrera, porque me incorporo como capacitadora electoral. Antes era a Secas, capacitadora, no como hoy, que es capacitadora asistente electoral. Como capacitadora en 1994, en el proceso federal de 1994. Posteriormente, soy supervisora. También participé como vocal ejecutiva y vocal de organización en el Instituto Electoral del Estado de México. Y posteriormente, pues a partir del 2001, yo ingreso al entonces Instituto Federal Electoral como vocal secretaria de Junta Distrital. Ejecutiva en el Estado de México, en el Distrito 4 de Concabecera, en Nicolás Romero. Posteriormente, yo concurso, bueno, en el 2001 entré a este cargo por concurso público. En 2005, me designan como vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas. En 2007, 2008, para ser exactos, me nombran como vocal ejecutiva y consejera presidenta del Consejo Local del Estado de Chiapas para ascender el proceso 2007, 2008, 2009. Posteriormente, bueno, me quedo temporalmente presidiendo esta vocalía. Y justo en 2011, yo regreso como vocal secretaria de nueva cuenta de la misma Junta Local Ejecutiva en Chiapas. Pero después yo decido regresar al Estado de México para ocupar el cargo de vocalía ejecutiva a nivel distrital. Posteriormente, ya en 2013, surge un concurso público. Yo participo y a partir del 1 de enero de 2015, me designan ya como titular de la vocalía ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas, donde participé en el proceso federal para la renovación del Congreso y también para el proceso local de la propia entidad. A partir de 2016, me cambian de ascripción para presidir la vocalía ejecutiva en la Junta Local del Estado de Querétaro. Y posteriormente, a partir del 1 de en febrero de 2019, me designan para ocupar la vocalía ejecutiva en el Estado de Morelos. Y a partir del primero, que es algo que no estaba dentro de la currícula, del 1 de febrero de 2020, me designan como directora ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Formando parte de la Junta General Ejecutiva, un órgano central del propio instituto. Y ahí estuve en este cargo hasta el pasado 30 de marzo de este año. Por decisión propia, yo solicito mi reincorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional y me designan para ocupar la vocalía y delegación del INE en este estado. Es, digamos, en términos generales la trayectoria que he tenido en cuestiones electorales. Toda una carrera, todos unos logros ganados a pulso, por concurso. Y después del corte, vamos a ir a un corte rápidamente, quiero que me respondan. ¿El INE se toca o no se toca? Regresamos en Café con Piquete. ¡Ah, verdad! Esto es Café con Piquete. Regresamos. Ya regresamos a Café con Piquete. Normalmente ocurre que en el corte se hablan de cosas interesantes, importantes. Y, pues, sí, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Bueno, para empezar, ¿cómo encuentra al INE en Hidalgo? Y, ¿qué implica, si se toca o no se toca el INE y esto qué implica para los ciudadanos? Bueno, yo me incorporo aquí a la entidad, a la Junta Local Ejecutiva. Por supuesto que siempre, pues, hay cosas que mejorar, ¿no? Como en todos los lugares a donde yo he tenido que incorporarme, pues, hay cosas que mejorar. Tenemos áreas de oportunidad. Y, justamente, creo que es un buen momento en que yo me incorporo con miras al siguiente proceso electoral. Donde siempre, bueno, pues, yo acostumbro hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo estamos en todos los aspectos, ¿no? Operativos, en recursos humanos, materiales, servicios. Porque nos tenemos que preparar rumbo a las elecciones. Justamente estoy haciendo visitas a las juntas distritales ejecutivas con la finalidad de ver los espacios que se requieren para llevar a cabo la organización de las elecciones. Desde donde se va a instalar nuestro consejo distrital, las bodegas, las áreas a donde van a operar el personal eventual que se contrata justamente para la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla. Para que, para que en un momento dado podamos nosotros determinar qué recursos requerimos para poder tener los espacios adecuados y, justamente, estar preparados rumbo al siguiente proceso electoral. Decían, ¿el INE se toca o no se toca? Bueno, finalmente, yo creo que todas las instituciones también, no solamente el instituto, sino cualquier instituto, pues siempre ha sido motivo de cambios, de reformas y, pues, nosotros nos tenemos que adaptar. Pero no de embates, ¿no? Sí, claro. Pero de embates como los que hemos visto. De avasallar. Claro, por supuesto. Yo creo que hay de reformas a reformas. Y, sobre todo, de momentos. El momento ahorita en el que se está dando esta reforma es un poco compleja, justamente porque se da previo a una elección presidencial. Entonces, esa es justamente, con esa reforma vamos a tener que operar las elecciones, pero además aquí lo más complejo es que es una reforma que cambia la estructura del instituto. Y, sobre todo, la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional, que, digamos, es el cuerpo de profesionales especializados, no improvisados, porque no la gente que coordina, que es la que rige, digamos, todos estos procedimientos que se tienen que aplicar para la organización de las elecciones, es gente preparada. Gente que, de manera constante, está siendo evaluada. Gente que está en un programa de formación, que justamente se alinea con base al cargo opuesto que desempeña. En razón de eso, nosotros no llegamos a una elección y, bueno, pues vamos a empezar en este momento, arranca la elección, en la primera semana de septiembre. No, nosotros ya nos estamos preparando previamente. Justamente ahorita el personal del Servicio Profesional está cursando un programa de formación que acaba de iniciar el 17 de abril, que va a concluir el próximo julio, y que es un programa de formación justamente para poder afinar ese conocimiento que debe de tener con miras a la siguiente organización del proceso electoral. Por supuesto, se está viendo esta reforma. Hemos visto cuánto nos impacta, nos impacta operativamente. ¿Por qué nos impacta? Porque se van, al menos en las juntas distritales, que es donde se tiene la cercanía directa con la ciudadanía, tanto para integrar las mesas como para ubicar las mismas, pues únicamente de cinco miembros del servicio, que son los vocales, ejecutivos, secretarios, organización, capacitación y registro federal de electores, se queda uno, pero como operativo, vocal operativo. Bueno, la pregunta... Y sin dinero también, ¿no? Efectivamente, o sea, hay una serie de restricciones. ¿Se van o ya se fueron? No. El plan B, la reforma electoral llamada plan B, está suspendida en este momento. Maestra Refugio, en el caso del Estado de Hidalgo, el próximo año vivimos lo que podría ser la madre de todas las elecciones, ¿no? Además, al mismo tiempo que se hace la elección federal, pero yo quisiera saber cuál es su sentir ante una sociedad polarizada que la mitad ve al INE como un árbitro no confiable y la otra mitad trata de evitar que se desmantele el instituto. ¿Cuál sería su sentir ante ese panorama? Bueno, sí es un panorama difícil, pero además el instituto siempre ha tenido este reto, ¿no? De poder sensibilizar, de poder promover y concientizar la participación ciudadana. El instituto es uno de los organismos que tienen un alto porcentaje de credibilidad. Aún y con esta polarización tan marcada, finalmente hay un reconocimiento de la ciudadanía al instituto. ¿Por qué? Porque garantiza justamente su identidad. Nosotros en la entidad, bueno, más bien a nivel nacional, tenemos 900 módulos de atención ciudadana, donde constantemente el INE está en contacto directo con la ciudadanía. En el estado de Hidalgo tenemos 24 módulos. Una persona que obtiene su credencial para votar con fotografía no solamente le sirve para votar, sino le sirve para identificarse, le sirve para realizar cualquier trámite y es una identificación confiable. Y justamente esa identificación es la cara del instituto que la ha posicionado justamente con un alto porcentaje de credibilidad hacia la ciudadanía. Estos embates o estas cuestiones de que algunos están a favor, algunos en contra, bueno, pues las elecciones a veces cuando estamos en su preparación pues nos encontramos opiniones diversas, pero justamente en un estado democrático pues caben la pluralidad de opiniones y el instituto a través de una serie de actividades en cultura democrática, educación cívica, nosotros tenemos que llegar a la gente y sensibilizar. Yo les puedo decir que en mi experiencia como capacitadora electoral justamente me encontraba desde entonces como las personas, pues unos están a favor, otros en contra, otros decían ¿para qué sirven las elecciones? Hay riesgo de darse todo este cambio, hay riesgo para el proceso, pero nos lo cuenta después de la pausa. Sí, claro que sí, con gusto. Ya estamos aquí de regreso después del corte platicando con la maestra Refugio García López, vocal ejecutiva de la Junta Local en Hidalgo del Instituto Nacional de Hidalgo. Y nos estaba platicando esto de los tiempos y los presupuestos. Así es, pues justamente les decía que nosotros para poder organizar las elecciones, ahorita actualmente nos estamos preparando con las reglas que están vigentes porque el plan B está suspendido. En un momento dado, si los órganos jurisdiccionales determinan la constitucionalidad o no, en caso de que digan, pues sí, es constitucional, esto pues tendría que definirse antes del mes de septiembre. ¿Por qué? Porque justamente la constitución prevé que todo cambio debe de ser por nueve meses de anticipación al día de las elecciones. ¿Por qué motivo? Pues porque debe de haber reglas claras con las cuales se va a organizar la elección. O más que nada, organizar el proceso electoral. No la elección, el proceso electoral. ¿Y qué hay calendario? Nosotros actualmente y con base a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales está marcado que la primera semana del mes de septiembre inicia el proceso electoral con la sesión de instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que es nuestro máximo órgano de dirección y quien va marcando las pautas para poder organizar la elección incluso desde la emisión de los propios documentos rectores para la organización de la elección. Tenemos un documento sumamente importante que es nuestra estrategia de capacitación y asistencia electoral porque es el documento que de alguna manera determina todas las reglas en la parte operativa para nosotros tener mesas directivas de casilla que van a recibir la votación el día de las elecciones. Maestra, parte de este plan B que impulsó y las reformas que quiso impulsar Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con su perspectiva de él, de que el INE históricamente ha hecho fraude, de los excesos en cuanto a remuneraciones, en cuanto a desvíos monetarios. ¿Qué piensa usted? ¿Es cierto o no es cierto la perspectiva del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que le falta información y creo que también le falta conocer el instituto, conocer cómo se organizan las elecciones. Yo justamente agradezco que hayan dado lectura a mi currículum, empecé como capacitadora. Yo conozco las entrañas justamente de toda la parte operativa y la parte operativa es muy compleja. ¿Y por qué es compleja? Justamente porque tenemos la obligación y la responsabilidad de garantizar la certeza, pero sobre todo que las elecciones son transparentes, limpias y quien gana es el que obtiene el mayor número de votos. De manera complementaria a lo que dice Armado, ¿es posible hacer fraude electoral? No, por supuesto que no. ¿Por qué? No es posible, porque todas las actividades justamente están concatenadas y son sujetas de verificación, de revisión, de revisión, pero además de la participación, tanto de representaciones políticas, de la ciudadanía, de personas que fungen como observadores electorales, de visitantes extranjeros, del propio funcionariado. Entonces, en la mesa tenemos la participación de todas estas personas. Luego entonces es difícil justamente poder hacer un fraude porque todo está sujeto a revisión. Todas estas actividades van concatenadas y justamente son las que generan esa cadena de confianza para poder garantizar que las elecciones son limpias. Por eso invitamos a la ciudadanía que acuda justamente. ¿Es difícil? Sí, por supuesto. ¿Pero es posible? No es posible. Es difícil y no es posible. Por todas las reglas que nosotros tenemos que observar y justamente porque este cuerpo de profesionales que yo les comentaba están preparados para poder llevar a cabo todas estas actividades con base en esas reglas que son del conocimiento de todas las participantes. En caso de que el presupuesto se viera afectado, ¿sí habría esa posibilidad de fraude? No, no hay esa posibilidad de fraude, pero sí sería muy complejo llevar a cabo las elecciones. ¿Por qué? Porque todo lo que se pide en recursos es para garantizar que cada una de estas actividades cumpla con todo ese rigor de calidad, con todo ese rigor de certeza para poder nosotros garantizar que un voto, un ciudadano o una ciudadana es un voto. ¿Sí? Entonces no hay esa posibilidad. Pues llegamos casi al final de la entrevista, se va muy rápido el tiempo, muy interesante todos sus comentarios, pero queremos hacer esta sección con usted que se llama el piquete de ojos, consiste en que le vamos a decir una palabra y nos responde lo primero que se le venga a la mente. Claro. ¿Café? ¿Diálogo? ¿Democracia? ¿Certeza? ¿Zacatecas? ¿Zacatecas? ¿Una experiencia inolvidable? ¿Morelo? ¿Una experiencia inolvidable también? ¿Querétaro? ¿Querétaro? Un gran aprendizaje. ¿Hidalgo? ¿Hidalgo? Un reto. ¿Plan B? ¿Plan B? Estamos preparados. ¿Política? 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 ¿Legalidad? ¿Derecha? ¿Compromiso? ¿Izquierda? ¿También? Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República. Julio Menchaca. El gobernador. 2024. Un reto. Bueno, muchas gracias. Contesta muy bien aquí. ¿Verdad? Yo me preparé, no dormí toda la noche. Ni le piensa ni nada. No, no, pues, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que termine? Y yo acabo de tener un trabajo con la titular ejecutiva del INE. Y habla de la labor social donde está colaborando con la Procuraduría para la identificación de cuerpos que están como desconocidos en el semelfo de la Procuraduría de Hidalgo y han tenido resultados muy buenos. Sí, pues, justamente hay un convenio de colaboración con la Procuraduría, justamente para que a través de estos sistemas biométricos con los que cuenta el instituto, pues, se pueda llevar a cabo esta función social de poder identificar a personas desaparecidas, ¿no? Por eso les hablaba de los módulos de atención ciudadana y de esta credencial para votar con fotografía. Porque ustedes saben que cuando van a tramitar su credencial para votar les toman la fotografía, les toman las huellas dactilares y justamente todo eso forma parte de un sistema de biométricos. De tal manera que al estar almacenados se pueden hacer las comparaciones con esta información que nos puedan proveer de las personas que están, digamos, que no están identificadas. Y a partir de ese comparativo es como proporcionamos nosotros la información para que ya de un análisis, con un peritaje, pues, puedan determinar quién es la persona que corresponde a esos datos o a esa información que está proporcionando el instituto. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Ya han encontrado quiénes? ¿Algunos casos? Sí, sí, ya hay algunos casos. No le puedo dar ese dato concretamente, la verdad. Todo esta, digamos, información, intercambio de información se hace directamente con oficinas centrales. ¿Por qué? Por la confidencialidad de los datos personales. Pues, maestra María del Refugio García López, vocal ejecutiva en Hidalgo del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por estos minutos para Café con Piquete. No, al contrario, ustedes es un gusto. Pero ya no nos contó por qué ma y no María. Ah, les voy a decir rápidamente. Pues, bueno, mis papás tenían ahí un dilema el día que me fueron a registrar. Uno quería que me llamara Alejandra, mi papá, mi mamá Yesenia. Bueno, este, mi mamá dijo, no, Alejandra no, porque, este, pues, como que son de las personas de la vida galante, decía mi mamá. Y Yesenia, mi papá decía, no, Yesenia es una telenovela. No, entonces, que sea lo del calendario y, este, viene María del Refugio. Nada más que la secretaria, ya desesperada, dijo, pues, le vamos a poner ma, porque ya el tiempo se pasó. Entonces, es ma del refugio, este, pero sin punto. Y no es una abreviatura. Entonces, en realidad, no soy María, soy ma del refugio. Desde ahora. ¿Qué tal, eh? Desde ahí. Desde ahí, ma. Pero a mí me gusta que me digan María, pues. Pero ya, digamos, para documentos oficiales, pues, siempre como ma. Como cuando los niños, ¿no? Ma. Yo tengo una hermana que le pasó lo mismo, y es ma de la paz. Ah, mire, entonces, no soy la única. Entonces, bueno, no me gustaba mi nombre, pero después de haber estado en Zacatecas, donde todo mundo se llama María del Refugio, digo, bienvenido mi nombre, ¿no? Ahorita sí me gusta, ¿no? Pero además, pues, no es muy común. Muchas gracias. Muchas gracias a la vocal ejecutiva. Y esperemos que pronto, pues, ya cuando esté la resolución, nos venga a contar cuál es el plan para 2024. Ya con fechas específicas. Sí, por supuesto que sí, con todo gusto. Les agradezco mucho su atención, una plática y una charla muy amena. Pues vamos a un corte y estamos en... Café con Piquete. Regresamos. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Ya estamos de regreso en Café con Piquete. Y, bueno, ya listo la otra parte del equipo, ¿no? Porque, pues, no sé, tenemos que andar dividiendo con esto. Y fíjate que es un gustazo poder presentar a nuestra siguiente invitada. ¿Cuántas veces hemos hablado de que hay veces que no te dan los kilos? De kilo, ¿no? Los litros de al litro. O los litros de al litro. Y fíjate que yo antes, ¿no? Cuando me tocaba la reportada hace muchos ayeres, y siempre me gusta ver estos operativos, pero sobre todo de las gasolineras. Así como que, a ver, a ver si de veras dan el litro o no dan el litro. Y hace poquito escuchaba que andaban en operativo, ahora en días festivos, en la central de Abastos, ¿no? Y entonces tendrán como la curiosidad, ¿no? De decir... Siempre información muy interesante, la Profeco. Todos somos consumidores, así que toda esa información nos viene a bien. Saludamos a Italia Almeida Paredes. Ella es directora de la Oficina de la Defensa del Consumidor de la Zona Metropolitana de Pachuca. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Buenos días, Italia. El próximo 10 de mayo es fecha probablemente de las de mayor consumo en todos los aspectos. Y la Procuraduría Federal del Consumidor, la Odeco, trae un programa de supervisión importante en relación a ello. ¿Platicanos? Claro que sí. Nuestro operativo va a iniciar el día 8 de mayo. Vamos a estar revisando lo que son todos los comercios. De acuerdo a la fecha, que bien mencionaste, 10 de mayo, vamos a revisar florerías, pastelerías, tiendas de ropa, sobre todo para que elijan con tiempo el regalo para sus madres, para nuestras madrecitas. Y como es frase de la Profeco, ¿verdad? Regala afecto, no lo compres. Claro, bueno, si ya vas a comprar algo, que sea más justo, ¿no? Que no se pasen de lanza los comerciantes, ¿verdad? Es correcto. Hay que hacer por eso un análisis previo de qué es lo que vamos a adquirir, si es un bien duradero, si es algo casual para salir ahora sí que de paso. ¿Qué es lo que queremos regalar? Hay que hacer un análisis previo de este regalo que vamos a darle a nuestra madre para que no nos agarren las prisas y, como bien decía Joel, que no se pasen de rosca. Una pregunta, Italia, a ver, hay veces que como consumidores siempre nos queda la duda, ¿no? Si llamamos a Profeco, o sea, vamos a un lugar, un establecimiento o bien este tipo de negocios, de florerías, ¿no? Que es ahorita lo de hoy para el Día de las Madres. Si tienen precios excesivos, si no los tienen a la vista, ¿realmente se les sanciona? ¿O cuál es la función de la Profeco, no? Hay veces, insisto, que como consumidores decimos, pero si va a pasar algo o no va a pasar algo, o solamente me desgasto en ir o en hablar o en presentar mi denuncia. Claro que pasa. Fíjate que nosotros en este operativo itinerante que realizamos, revisamos que los precios estén exhibidos en su totalidad a pagar. Y sobre todo que no se les cobre el porcentaje por pagar con tarjeta de crédito o débito, porque también hemos estado revisando algunos comercios donde cobran del 3 al 5%, dependiendo de la plataforma que utilicen, cuando el consumidor no es el que hace este convenio con el banco, con la herramienta que estás presentando, es el proveedor para ampliar su negocio. O sea, si ustedes detectan que se está cobrando un porcentaje por pago con tarjeta, hay que denunciarlo ante la Profeco o ante la Conducet. Sí pasa y sí hemos sancionado establecimientos que hacen estos cobros indebidos o que no tienen los precios exhibidos para que los consumidores tengan la oportunidad de elegir en dónde van a comprar, si van a comprar cantidad o van a comprar calidad. ¿Cuál es la sanción para el establecimiento por este caso? Va de un 20 a un 90% del valor comercial que tengas en juego. No son multas estándar. O sea, nosotros la única multa que ponemos que llega casi a los 30 mil pesos es de una negativa. Cuando vamos a visitar un comercio y no nos permiten llevar a cabo la visita, no nos dan las facilidades, se le llama negativa. Entonces, ahí nosotros vamos de 206 pesos hasta los 30 mil pesos por esta negativa. O sea, es decir que desde el 20% de la mercancía que tengan en el negocio. Es correcto. O sea, se hace como un avalúo, digamos. Nosotros te solicitamos tu comprobante fiscal. ¿Qué es lo que estás reportando tú ante el SAT? Si no estás comprobando o si no estás reportando tus ingresos, tus ventas, nosotros vamos a hacer una valoración en base a lo que vemos ocularmente y también hacer una revisión física del establecimiento de tus inventarios de cuánto es lo que podemos determinar la multa. Es como un interventor, por decir, para ver, hacer el cálculo. Hacemos un cálculo. Puede ser un comercio bajo, mediano o un comercio de alta demanda. Así como abusan algunos comercios con el cobro de comisión, hay otros que dicen la propina es a fuerza, por decir. No, desde junio del 2016 está prohibido el exigir una propina o manejarlo en el ticket como tal. A los que también hagan este tipo de cobros indebidos hay que denunciarlos ante la Profeco. Y una vez que se denuncia, ¿qué pasa con el consumidor agredido, que se siente agredido? ¿Se le reembolsa esa parte de este cobro extra? Tenemos dos cuestiones en Profeco. Lo que es el ingresar una queja formal como tal, donde te damos un formato que hay que llenar y hay que solicitar que se te reembolse. O tenemos también la denuncia donde la puedes hacer de forma anónima. Nosotros vamos, revisamos establecimiento, el consumidor no le toca nada de lo revisado, pero si es a partir de una queja, sí, porque está solicitando el reembolso. Con una denuncia nosotros tenemos que revisar que los establecimientos cumplan con lo que marca la ley. En caso de incumplimiento es donde se aplican las sanciones. Sí hay que denunciar, ¿no? También esa parte de corresponsabilidad de los consumidores. ¿Y cuáles son las principales quejas que presentan aquí en la zona metropolitana ante la Profeco? Mira, sobre todo eso, que no tengan los precios exhibidos. Nos hablan siempre de un incremento injustificado, pero como tal la Profeco no es quien regula los precios. Nosotros, ¿qué hacemos? Revisamos que no estén por encima de lo que está marcado en la región, de los márgenes permitidos. Por ejemplo, lo único que regulamos es la gasolina y el gas, que es lo que sí tenemos que estar revisando, que no se pase de los precios que nos maneja la CRE. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos estar checando. De todo lo demás, nada más que no se aumente conforme a la región. Por ejemplo, el huevo, el pollo, que siempre nos dicen que hay un incremento injustificado. Nosotros revisamos los establecimientos para checar sus facturas de los insumos que están ellos comprando y poder establecer cuál es el precio que están dando de acuerdo a lo que marcan sus facturas. Muchos, muchos temas con Italia y Almeida. Nos tenemos que ir a un corte. Nos tenemos que ir a un corte, pero después regresamos, ¿no? Para que nos diga, porque además la zona metropolitana está muy grande. ¿Qué capacidad tienen para poder atender todo esto? Y también cubre Puebla. Las Cali San Luis Potosí. Dios santo. Bueno, vamos rápido a una pausa y regresamos. Claro que sí. Esto es la de menos. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Café con Piquete. Y bueno, antes de seguir en el tema de la Profeco, quiero dar una ficha de búsqueda de Joel Alonso Vega Lecona. Él, pues, desapareció en Tulancingo de Bravo el día 29 de abril y, pues, es una persona masculina de 36 años, nacionalidad mexicana, cabello corto y ondulado. Su cabello es color negro, color de ojos café claro, estatura 1.74 y pesa 90 kilos. Tiene barba y se le vio por última vez en Tulancingo de Bravo el 29 de abril del 2003. Desde entonces se desconoce su paradero. Quien tenga datos, por favor, de Joel Alonso Vega Lecona. Aquí ponemos en la cámara la ficha de búsqueda. Igual las señas particulares. Cicatriz en la frente, cicatriz en la ceja izquierda y dos tatuajes en la espalda del lado izquierdo, un león y del lado derecho unas alas. Pues, a pala lo encontremos, si lo encuentren, y den, avisó a las autoridades. Y, pues, regresamos aquí con la titular de la Profeco. Italia. Sí, a sus órdenes. Italia. Que nos cuente, nos decían a corte que hay algunas funciones que no les corresponde a la Odeco y hay otras que sí. ¿Cuáles son las que no? Para aclarar estas confusiones de repente que se dan. Te platico lo que sí. ¿Qué hacemos en Profeco? Revisamos todas las cuestiones mercantiles entre consumidores y proveedores, así como los prestadores de servicio también nos tocan a nosotros. ¿Qué es lo que no nos toca? No nos tocan las instituciones bancarias ni tampoco las aseguradoras. ¿Qué son las que tienen más quejas? No, definitivamente. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Ah, sí? Pero también estamos para asesorarles, ¿eh? Delegada, y perdón, y en cuanto a llamadas telefónicas, de pronto nos vemos como usuarios pues muy, muy... Atosigados. Atosigados. Atosigados, exactamente, por los bancos que nos invitan a adquirir mayor crédito, que adquieren un seguro, que paguen. Que paguen. A muchas cosas. ¿Qué podemos hacer como usuarios? Ahí también podemos denunciar a los números que nos están haciendo este tipo de llamadas al número del consumidor, que es el 800-468-8722. Ahí te van a dar la información para que puedas suspender este tipo de llamadas en tu celular. Oiga, ¿cuántos operativos y de qué rubros se están haciendo? Tengo entendido que hicieron uno muy importante de las grúas. Sí, estuvimos revisando grúas. Fueron cinco empresas en este año las que ya llevamos revisadas y vamos a continuar, ¿eh? ¿Por qué? Porque deben de tener los precios exhibidos a la vista del consumidor. No te deben de cobrar lo que ellos quieran, sino que tiene que ser la tarifa que marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También te tienen que entregar un comprobante de pago. ¿Con qué? Con los datos fiscales de la empresa que te está brindando el servicio. Y hay que recordar también que como consumidores tenemos la opción de elegir cuál es la empresa que se acomoda mejor a nuestro presupuesto o a nuestros intereses. Que son bien manchados, ¿eh? Es correcto. No te tienen que condicionar con cierta empresa que te mande alguna autoridad de seguridad pública. ¿Y hay piratas? Hasta ahorita no hemos detectado, pero sí hemos visto que varias de las de las empresas de grúas tienen diferentes razones sociales y hay que ver por qué quién está otorgando estos permisos. Italia, durante la pandemia vimos muchos abusos. Tal vez aquí la Profeco estuvo limitada por precisamente por la emergencia de la pandemia, pero vimos muchísimos abusos en cuanto a ley de la oferta y la demanda, pero sí abusaron. Por ejemplo, la venta de alcohol. El alcohol que costaba la botella a 35 pesos pasó ahorita a 80 pesos. ¿No? Este, el AISOL. El oxígeno. El oxígeno. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nosotros trabajamos en coordinación con delitos cibernéticos porque había gente que estaba ofreciendo estos productos a través de plataformas digitales o también de redes sociales. Siempre les decimos a los consumidores que no compren en redes sociales, que hay que comprar en comercio establecido. ¿Por qué? Porque muchas veces son usuarios que desaparecen de la noche a la mañana y no les entregan los productos como se los están ofertando y también hay consumidores que depositan en el oxo para poder acceder a este tipo de ofertas. Sobre todo ahorita qué bueno que mencionaste el tema y no es por caso de pandemia pero sí hemos tenido muchas denuncias que han comprado viajes a través de plataformas como Facebook donde desaparecen los vendedores de estos viajes que están ofertando. Nos llegó un viaje les ofrecían en un hotel muy reconocido que no está en Acapulco. Imagínense para tres personas con vuelo, hospedaje todo incluido ocho mil setecientos pesos Bueno, también es cuestión de uno hay que desconfiar cuando ves un precio de esa magnitud. Es correcto pero no ahora sí que Facebook no es para comprar ni viajes ni para obtener bienes o sea no es para eso es para socializar para eso están las agencias establecidas con un domicilio fiscal con un domicilio físico donde podemos ir a solicitar nuestros comprobantes y poder hacer la transacción directamente no a través de redes sociales ¿Clausuras han hecho? ¿En lo que va del año cuántas llevan? ¿Y cuánto de multa? Mira si hemos hecho clausuras en diferentes rubros ¿Nos lo cuenta después del corte? Sí Estás en Café con Piquete No te vayas La cantada viene Vamos a cantar Yo me estoy esperando por la cantada Las noticias con otro sabor Esto es Café con Piquete Regresamos Regresamos Nos acompaña Italia Almeida Ella es directora de la oficina de defensa del consumidor de la zona metropolitana de Pachuca Antes Profeco Seguimos siendo Profeco ¿Qué es lo que cambia? Cambia el nombre de delegación Ya no es delegación Hidalgo Ahora se llama zona metropolitana de Pachuca Pero seguimos siendo Profeco Pero aparte ya no es solo Pachuca nos comentan No ¿Qué atendemos ahora? Atendemos parte de Puebla parte de Tlaxcala y parte de San Luis Potosí a la vez que el estado de Hidalgo O sea Hidalgo completo No De Hidalgo nos quitaron 12 municipios que se los pasaron a Querétaro por según esto por la cercanía seguimos atendiendo todo ¿Por qué? Porque trabajamos en colaboración con Querétaro Pero si nos toca parte de Puebla que es toda la Sierra Poblana parte de San Luis Potosí que es toda la Huasteca y parte de Tlaxcala que es la mitad de Tlaxcala No, pues buena tumba que tienes Tenemos mucho trabajo Ahí en Profeco Y este ¿Quedaba una pregunta? Sí, quedaba una pregunta antes de ir al corte respecto a esto de las multas y los montos recuperados Mira, como tal tenemos más de 2 millones en recuperación de multas que se ha hecho este año con nuestro departamento de procedimiento administrativo de ejecución porque también Profeco desde el 2019 ya somos ente fiscal entonces también ya recuperamos las multas que imponemos Una cosa son las multas que ustedes imponen a estos comerciantes que infringen pero también está parte de los usuarios que también quieren recuperar su dinero de un mal producto que adquirieron ¿Esto cómo va? Mira, tenemos dos departamentos fundamentales en Profeco que es el departamento de servicios servicios, educación y telecomunicaciones es donde se llevan a cabo las audiencias para poder conciliar entre el proveedor y el consumidor para que puedan recuperar el dinero o la garantía o lo que estén solicitando ¿verdad? y tenemos el departamento de verificación que es el que se encarga de andar en campo revisando que todos los comerciantes cumplan los prestadores de servicios también cumplan ahí es donde se genera la mayor parte de las multas y de las sanciones administrativas o como bien dicen la suspensión de actividades de algunos comercios que hemos estado realizando si llevamos muchas muchas visitas con sanciones yo creo que llevamos en este año si son cuatro por semana cuatro sanciones por semana son pocas para que te des una idea del trabajo que se realiza no solamente aquí en el estado de Hidalgo sino también en Puebla en Tlaxcala y en San Luis Potosí y también hacemos este tipo de recorridos tratamos de estar presente en todos los estados que nos tocan todos los meses pues antes de que se nos acabe el tiempo ¿cómo ven? si de una vez le damos un poquitito de ojos y antes de que nos cante ¿no? entonces bueno esta sección pues nada le vamos a decir una palabra y usted nos responde con lo primero que se le ven a la mente no se vale soy creativa ah eso me gusta eso me gusta entonces nos arrancamos ¿no? café pan magisterio me encanta una etapa de mi vida abogacía también me encanta disfruto mucho celaya celaya pues mi terruño comedores comunitarios apoyo hay que apoyarlos canto mi talón de Aquiles me gusta mucho cantar política también se me da juntos hacemos haremos historia uy que buena época seguimos trabajando en ello Andrés Manuel López Obrador mi presidente Julio Menchaca mi amigo Hidalgo ay iba a decir mi amor me encanta amo Hidalgo Ricardo Sinfiel mi jefecito inflación ay te iba a decir 8% abuso abuso en los precios hay que poner un alto en eso corcholata favorita híjole que difícil consumidores que difícil siguiente pregunta consumidores consumidores vivo para ellos canción favorita me gusta mucho acaríñame pues entonces la a capela porque no estábamos preparados pero entonces la escuchamos ¿cómo empieza? no echenme la música a ver con todo híjole con todo de Julieta Venegas Julieta Venegas a ver hay que hay que buscársela rápido rápido porque se nos va el tiempo bueno bueno el teléfono de Profeco ya antes de irnos ¿de Ángeles Azules? sí no sí con Ángeles Azules 771-714-0636 771-714-0690 771-714-0605 pues aquí está la vamos a cantar la rola vamos a cantarla tú dejes que pasen los comerciales porque eso de YouTube y los comerciales pero bueno invitar a la gente que llame claro que sí y también que estamos ubicados en la avenida Cuauhtémoc número 700 a un costado de la iglesia de la Villita en la colonia Revolución aquí en Pachuca de Soto, Hidalgo ¿en qué horario? estamos de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde en atención al público y en verificación estamos de 8.00 de la mañana a 6.00 de la tarde vamos entonces con la canción de Julieta Venegas y hasta bailar y todo ¿ya empezamos? ¿y usted? ¿y usted es que? todo ese oro fundido que no es para mí ¿a quién se lo das? ¿quién se ha llenado de mí? ¿y usted es que? ¿y usted es que? yo no me la sé yo no me la sé yo no me la sé con piquete exactamente aunque sea el café aunque sea el piquete el chiste es que ya con micrófono y con creo que ¿no? va que va bueno pues muchísimas gracias gracias por habernos acompañado y pues ya se nos acabó ¿verdad? ya se nos acabó oigan pero antes de irnos híjole yo aquí voy a salir por eso quería yo las mañanitas porque han de saber que hoy cumple 15 años mi hija mayor Yadim así que felicidades a Yadim mi reina te adoro te adoro mamacita tú eres la que me enseñaste a ser mamá y yo espero que que este camino haya sido bueno para ti hasta ahorita en los 15 años felicidades Yadim un abrazo enorme muchas felicidades ay muchas gracias ahora si hay que cantar todas las mañanitas por favor por favor una, dos, tres son las mañanitas gracias nos escuchamos el próximo lunes esto fue Café con Piquete a ver las mañanitas estas son las mañanitas que cantan hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos Yadim a ver las mañanitas bravo gracias vueltas 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 muchas gracias gracias y nos escuchamos el próximo lunes esto fue Café con Piquete recuerda que tenemos una cita los lunes a las 10 de la mañana la radio sin límites NQ para el centro de la república mexicana transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM ambas con 50.000 watts de potencia NQ la radio sin límites es la radio de Hidalgo NQ no 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 no